Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este lunes 10 de octubre en Meganoticias Tepic. Durante su participación en sesión pública, la diputada Zona Ibarra también pide a sus compañeros crear políticas públicas y preocuparse por garantizar los derechos humanos de personas en situación de calle, así como de menores de edad en estado de fragilidad que deambulan por todo el estado sin nadie que los cuide o se preocupe por ellos. Debido al mal estado en el que se encuentra el actual puente del río Mololoa y su fractura, el gobierno estatal plantea iniciar lo más pronto posible la construcción de otro puente, obra que tiene un estimado de costar alrededor de 7 millones de pesos, informó el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero. Ante la iniciativa que se tiene de poder construir un estacionamiento subterráneo bajo la plaza principal, el diputado local Ignacio Rivas mencionó que en lugar de eso se debería apostar a los parquímetros, los cuales permitirían que haya recaudación así como un flujo de movilidad en el centro histórico. Continúan las investigaciones por el caso de violencia que se registró en el CETI 100 de Tepic y que involucró a dos estudiantes y una docente. Respecto, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit señaló si bien la institución cuenta con un protocolo para atender casos de violencia, no está actualizado ni adecuado para las condiciones actuales, por lo que trabajarán en una recomendación. La campaña anticorrupción que impulsa el CESLAN y la Auditoría Superior del Estado ha rendido frutos, así señaló el titular de esta última dependencia Salvador Cabrera, aunque no pudo ofrecer el número exacto de denuncias interpuestas recientemente. Dijo que la facilidad para ingresar una denuncia es lo que ha motivado a las personas a utilizarla.